El 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol. Desde el Ayuntamiento, amparados por el Observatorio contra la Drogadicción, han organizado la segunda marcha Almería sobre Ruedas. Vamos a estar haciendo un circuito a lo largo de toda la Rambla. Concretamente serán cinco vueltas a la Rambla que hacen un total de 11 kilómetros y lo haremos a partir de las 11 de la mañana y partiremos, si nadie me corregue también, pues desde lo que va a ser la Plaza de las Velas. La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados, Sara, ha explicado que durante toda la semana van a realizar paralelamente a esta ruta distintas actividades como charlas, talleres y juegos donde se va a aportar información de lo nocivo que es el consumo del alcohol. Es una acción que está enmarcada dentro del programa de prevención almería ante la droga y, cómo no, en el ámbito del segundo plan municipal sobre drogas y adicciones. El objetivo, pues yo creo que a nadie se le escapa, que el objetivo es sensibilizar y concienciar. En este caso queremos llegar, cómo no, a la población más joven porque todos sabemos y así se desprende del observatorio, en las conversaciones, en las reuniones que tenemos, que son cada día más los jóvenes que acceden al consumo del alcohol y otras drogas. Al terminar la marcha se degustarán bebidas sin alcohol y un amplio abanico de platos de origen colombiano para todos los participantes.